Lo último, buenas noticias para Perú, tras la polémica descalificación para el mundial de Qatar, FIFA y el TAS aceptaron el reclamo de Rusia, para poder enfrentar a las elecciones que no pasaron la fase de repesca, como es el caso de la selección peruana, dando así un cupo más a la copa del mundo, esto fue confirmado en medios como ESPN, agencia andina, entre otras plataformas, al principio parecía solo un rumor, pero con el paso de los días la noticia fue tomando fuerza, y como lo confirman los mismos medios, FIFA lo hará oficiar en las próximas horas, esto publicó agencia andina en su portal web, desde Rusia informan buenas noticias para ellos, en su búsqueda de jugar partidos clasificatorios a Qatar, teniendo en cuenta que piden jugar contra selecciones que no pasaron la etapa del repechaje, como la selección peruana, ovación hizo lo propio, Rusia recibió el visto bueno en su denuncia contra FIFA, tras apelar al TAS para jugar las eliminatorias que no le permitieron, lo cual queda pendiente que la FIFA lo anuncie oficialmente, y por último ESPN publicó lo siguiente, Rusia contra la FIFA, Federación Rusa por medio de un recurso contra FIFA solicita la reincorporación a la pelea por Qatar, cabe señalar que estos medios son muy conocidos en todo Latinoamérica, y solo se espera la oficialización por parte de FIFA. Nuevo amistoso, luego que la federación peruana confirmara el partido ante México, es vital que la selección nacional tenga más amistosos para evaluar a cada uno de los jugadores con miras a las eliminatorias para el Mundial 2026. Dicho ello, las autoridades del máximo ente peruano andan evaluando la posibilidad de aprovechar la fecha FIFA de septiembre, para que la bicolor afronte dos partidos amistosos y no solo uno ante México. Según pudo informar el periodista de ESPN, Gustavo Peralta, ya se viene trabajando para concretar el amistoso ante la selección de Honduras en el mes de septiembre. La idea es que este partido se dispute luego del cotejo ante México, para así completar todo lo planificado para esa fecha FIFA. Recordemos que el partido de la bicolor ante México está programado para el 24 de septiembre en California.